bueno así como buena cabros que buscan un tutorial de algo muy específico que que probablemente no lo encontraron en ninguna parte de youtube pero lo encontraron justo aquí ya cabros sean bienvenidos a un nuevo vídeo básicamente hoy día vamos a enseñarles a configurar el yuzu el emulador pero no vamos a configurarlo para cualquier pc de la nasa ni ninguna wea nosotros vamos a configurarlo específicamente para la gente que tenga pc de bajos recursos simple y conciso ponen acá donde dice como emulación le hacen clic lo típico ponen configurar y van a la parte de gráficos es muy importante que si ustedes quieren por ejemplo le pueden poner diferentes perfiles que esto en sistema y perfiles puedes ponerle como tu propio nombre a la switch y vas a aparecer con este nombre y podría ser más perfiles si es que va a jugar con más personas y voy a enseñarle a configurar el parsec que eso también sirve para básicamente configurar como para jugar entre varios en un solo pc así que vamos a gráficos y acá es muy importante que sepan bien qué es lo que tienen si sus especificaciones del computador que cómo saberlas si se lo están preguntando hay dos maneras la primera escribir acerca de tu pc así tal cual como se ve en pantalla y ahí te aparecen por ejemplo a mí por ejemplo sólo me aparece el procesador acá pero cómo saber cuál es tu mejor opción entre el procesador o la tarjeta gráfica la forma más fácil es buscar así tal cual tareas yo suelo buscar tareas simplemente porque se busca el administrador de tareas más fácil entonces acá en esta ventanita que se abre mira donde dice procesos acá están todos los programas abiertos del computador y ponen donde dice rendimiento hagan rendimiento la cpu es tu procesador y la gpu es tu gráfica si la gpu dice algo como memoria gráfica integrada o algo por el estilo o procesador gráfico integrado es porque está conectado a tu cpu que es tu procesador y si tu procesador está conectado con tu gpu entonces es recomendable que uses sólo el procesador porque la gráfica integrada que así como se les llama a los computadores que usan el mismo procesador con sus propias gráficas como que no necesitan tarjetas gráficas es preferible que uses primero la el procesador es muy importante que sepan qué tan bueno es esto en cuanto a los actuales para que sepamos qué configuración vamos a tener el api normalmente no se mueve mucho pero ahí depende porque yo por ejemplo tengo una tarjeta gráfica si ustedes tienen una tarjeta gráfica bastante potente o bastante mejor que su que su procesador ponen en vulcan que acá es donde están básicamente las tarjetas gráficas y ponen ahí en la configuración del vulcan después usar caché de shaders de tubería esto básicamente es como que no usa tanta ram pero si te puede aumentar el almacenamiento en el espacio de el mismo juego que tengas descargado yo por ejemplo jugaba a smash con lo gráfico al máximo y me pesaba como 5 gigas y ahora pesa 17 para que tengan una idea el modo de pantalla completa yo por ejemplo lo pongo en ventanas sin bordes porque tengo una aplicación para ver el chat en la esquina pero es preferible que lo pongan en pantalla completa ya que suele tener menos delay y suele funcionar más rápido la relación de aspecto yo lo que recomiendo es ponerlo en 16 9 más que nada porque la relación de aspecto predeterminada de la nintendo switch que es básicamente el emulador de yuzu la resolución acá pueden ustedes mismos comprobar cuál es la que les gusta más yo por lo menos en mi experiencia no les recomendaría jamás subirle mucho la resolución porque a pesar de que la suban mucho sólo se va a ver como muy escalado o se van a ver algunas letras muy grandes o algunos personajes muy altos entonces lo que yo recomiendo es dejarlo o por uno y si es que no te llega a funcionar muy bien o si llegas a tener problemas de rendimiento ya en 0.75 y si no ya si te va muy muy mal en 0.5 el filtro adaptable de ventana esto básicamente por opción o sea no hay forma como como de explicar esto de una manera muy simple pero acá depende si es que tienes un muy buen procesador si que tienes como por ejemplo en la md que yo tengo que es el ryzen que tiene ya por de por sí como una una opción que añade básicamente el mismo procesador del anti alisín yo suelo no recomendarlo ya que básicamente no no hay ninguna diferencia entre poner x fx a a o ninguno si es que no lo tienes realmente configurado y ahora viene una de las cosas más importantes en cuanto a tu rendimiento si tu pc no es muy bueno o si por ejemplo estás no se haces directos por ejemplo y te va muy mal el computador o te va muy mal el juego o el directo o lo que sea lo que yo te recomiendo esto suele estar normalmente así como predeterminado entre 100 y 80 y tanto lo que yo les recomiendo es que lo bajen mucho yo por ejemplo lo suelo tener en 0 porque se estarán preguntando básicamente porque el fsr sharpness es básicamente como si intentáramos sobre escalar el juego el juego tiene una resolución alternativa que es como una predeterminada como que funciona en un tamaño en específico subirle el fsr sharpness lo único que va a hacer es que aumente mucho el rendimiento y no se vea una real diferencia porque el juego no está hecho para correr a esa calidad a menos de que ustedes claro les gusta así como aumentar cada vez más la potencia o lo que sea pero si ustedes no tienen un pc de última generación no se los recomiendo porque hasta a mí me funciona mal fuera de directo y yo tengo una tarjeta gráfica muy potente color de fondo acá uno puede decidirlo es como el color que aparece cuando uno no tiene nada en la pantalla mientras está cargando el juego lo que sea en avanzado ya esto yo por ejemplo lo tengo por decisión propia el nivel de precisión yo lo suelo tener muy alto porque suelo jugar por ejemplo juegos que son muy de por ejemplo el smash el super smash al momento de apretar no se puede en mi caso juego con un control de play configurado como si fuera uno de nintendo switch entonces cuando yo aprieto cuadrado quiero que se aprieta cuadrado cuando yo aprieto cuadrado quiero que funcione lo antes posible si ustedes no tienen problemas con eso y por ejemplo no se están jugando alguna especie de juego estilo como super mario 64 no es tan necesario tener un nivel tan alto de precisión porque sirve más que nada para juegos muy competitivos y si no están jugando algo competitivo no vale la pena yo lo suelo tener porque es decisión propia el v-sync a mí normalmente me molesta y lo suelo decir porque el v-sync lo que hace es primero que nada te gasta más rendimiento si tu pc es compatible y segundo lo que hace es como evitar que hayan como unos cortes en la pantalla que es típico como yo lo suelo desactivar porque me suele disminuir mucho el rendimiento ya que suelo ser directos las funciones experimentales básicamente los entre comillas hacks yo por ejemplo normalmente los activo los desactivo no tengo idea ni siquiera porque lo suelo tener el filtrado anisotrópico suele ser básicamente como una especie de antialising pero suele tener mucho más configuración gráfica y no se los recomiendo activar si eligen el open gl ya que tienen un muy buen cpu o sea bueno muy buena muy buen procesador pero no una tan buena tarjeta gráfica acá muy importante que dejen esto activado porque si suelen tener un muy alto procesador suele tener suele consumir mucho más ram así que tengan cuidado con eso la emulación así asincrona de gpu tiene que estar activada la aceleración de decodificación de texturas yo no la suelo recomendar yo la uso básicamente para como que se intente escalar lo mejor posible pero no se los recomiendo la emulación ebnvdse se los recomiendo como si ya revisaron que su que su procesador es más bueno que su tarjeta gráfica entonces ponen acá en donde dice decodificación de vídeo en la cpu y ahí básicamente se configura lo que ya había lo que ya habíamos visto antes con la diferencia acá en vez de elegir la tarjeta gráfica elegimos el procesador a veces se pueden perder incluso sin salida de vídeo ya que hay computadores que no suelen tener muy buenos requisitos así que eso también sirve eso sería sólo la configuración gráfica lo de los audios y otras cosas son fáciles de entender y están en la misma página web de youtube así que ahí yo se los dejo a ustedes muchas gracias y ojalá se puedan suscribir al canal bueno los enseño a chuparlo por lo menos les voy a enseñar a chupar un buen pene nomás güey para que aprendan el maestro el maestro chupa pene güey le hace disgusto a ver espérate mira que queréis ser parte de este tutorial hagamos tutoriales cómicos bueno antes de ver en adelante todas las weas que entiendas ya pero ahora hay que qué cosa cómica le podemos poner a este cuestión cómica que qué tipo de comedia podemos usar para un tutorial de emuladores que vamos a emular el tamaño de tu mamá soy un genio de la comedia por favor tráiganme un grammy o algo así igual no sé que se les da esto bueno bueno doctorado doctorado en comedia que tenía una licencia para hacer sentir mejor al reto por solo hacer reír 3 3 2 2 3 2 3